A ver, el espadón es mío, ya te aviso Vale, yo voy a coger una lágrima, o sea ¡La puta que me parió! ¿Qué lo has cogido? Me lo han quitado O sea, eres uno de esos LeBlanc abusers, ¿no? ¿Yo? No Yo no abuso de nada Barbecue is LeBlanc Abuser, ban him Report him Joder, tío, y me dan Dos de oro, bro, es que me pueden dar Tres y me dan dos, Mordok Hijo de puta, arregla esto, tío Que las bolsas de Grises den siempre dos de oro A todo el mundo, por favor Estamos en el minuto uno, Reven Ya estoy tilteado, pero como no voy a estar tilteado Pero porque me da uno de oro O sea, dos de oro, me he perdido uno ¿Tú sabes lo importante que es uno de oro? Me estás poniendo nervioso, tío Yo estaba aquí relajado, tranquilito Estoy muy tenso, tío Pues ya has quedado top 4 ahora, ¿no? Algo así Pero era top 3 y no me llegó a comprar un timo Estoy rayadísimo A mí me dieran oro, tío A mí no me han dado nada Dios mío, ¿pero qué es esto? ¡Fua! ¡Fua! Estoy muy rayado, Barbe Si no me dan draconics, tío Ojalá me den draconics A mí también, tío ¿Qué tienes? Yo tengo un Udyr Yo también Estoy esperando a los otros dos Con felicidad Si me dan otro ítem Pues no No andona De la puta mierda Bueno Bueno, juego aliens Yo nada No tengo nada A ver, ¿cuánto dinero tenemos? 4, 5, 7 Os prometo, gente O sea, claro Me quiero mutear de vez en cuando Pero no puedo Aquí me puedo Ah, mira, aquí está Aquí está el micro Puedo bajar el volumen Vale ¿Me oyes, Reven? Sí Porque ahora te escucho bastante más flojo Mierda Antes ya te había Te había bajado el volumen Ah, vale Puedo desconectar de la llamada Si quiero no molestar Mierda Parece una barbaridad y no puedo Te ibas a meter con algún colectivo No, contigo Joder Que comienzo, Reven Buah, yo me estoy comiendo una polla, eh Barbe, la verdad Es que no puedo ni pensar Ahora estoy muy nervioso Buscamos el Morello Shadow Y jugamos Serians Toca ceroro, tío Hasta aquí con música de relax ¿Dónde te sentaste? En ningún lado, coño No me he sentado en ningún lado No me he sentado en ningún lado ¿Cómo me he sentado? Yo estoy fuera, Barbe ¿Qué dices, tío? Estamos acabos de empezar, coño Yo estoy fuera, tío Me voy a ajustar contigo ¿Vas a tenerlo todo al 2 o algo así? O me sale un Nelion O sea, o me sale un Draconic Ahora mismo, tío O me voy a fregar No está bien Top 7, joder Yo estoy fuera Mierda, Peñita Este le da a Attack Speed Pero le da la baile un montón Necesito Frontline, tío Ah, no, encima es buena gente Perdona, eh Era español Perdona, bro No quería verte contigo Bueno, Barbesito Vamos a intentar ser felices ¿No? Pese a nuestras diferencias Sí Yo siempre estoy contento ¿Ese Atrox es posible matarle? No lo sé Si la Syndra agarra mi vaina Me voy a cagar en la puta Empiezo 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 a estar tilted Pero yo no quería ganar, hijo de puta O sea O sea, os saco de aquí una H Con Un Una de AP O me rayo infinito Cira La Cira es mía, crack Fuck my life Esto es fuera, eh Bro, ¿para qué quieres la Cira esa, tío? Primero, para que no la tengas tú Segundo O sea, vamos a hacer 2Q en este plan Vas a venir a joderme Era en plan bien Hombre, vamos a hacer 2Q Vamos a ayudarnos Yo te ayudo aquí Tú me ayudas a mí Today for me Tomorrow for you Encima la voy a vender, tío ¿Verdad? Más vale que te quedes el espadón, tío Que el espadón te sea muy útil El espadón lo quería, claro Ya tengo claro mi camino Aunque había un tío que estaba jugando más o menos lo mismo que yo Pero Así a mí Subele un poco a Reven A ver, yo estoy de losing Hemos decidido que vamos a perder Farrokh, gracias por eso Yo había decidido que iría a perder Pero no le ha apetecido al economista Ah, que eres tú Oye, 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 oye Vayner, relájate, eh Esa es, esa es Pero mata al Gathis, mata al Gathis Muy bien Mataselo a esto también Pero perdemos, eh LeBlanc Toma, flipao ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Bailar? ¿Quieres bailar, cerro? Te vas a tomar por culo, eh ¡Huela! Chópamela Eh, te veo fuerte, Barbe, te veo fuerte Ahora bajo un poco a Reven No le quiero bajar Reven, no te voy a decir lo que va a salir en la tienda A ver, una Ashe ¿Un Aphelios? No, no Tenía Zira y tenía Udyr, ¿vale? Pues, bueno, me han salido dos sets Oh my God Soy una mierda, la verdad Oh my God Y no hay cuenta atrás A ver, el... Como tú lo sabes hacer 700 de vida Este cuepito no es mío Pero yo... Creo que... Creo que tengo que meter Warwick, ¿no? Chate, Reven Creo que he troleado Madre Yo también creo que he troleado Oye, necesito perder esta ronda Eres nivel 5 ¿Por qué tienes Sindra 2, tío? ¿Por qué tienes Sindra 2? Eres muy bueno, tío Mi Vayne está muy mamada, tío Voy a ganar Soraka Soraka Eres un hijo de puta Albajad Me han jodido a la Lusing, bro Estoy fuera Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Lo siento, tío Alguien tenía que decírtelo Sé que duele, pero... Es lo que hay, bro ¿Aquí qué? Me teníamos a subir A ver, yo necesito algún espadón Encima te venía bien la cira con el espadón Yo también la necesitaba, eh, pero... Joder Estoy fuera, Barbe ¡Que no, tío! Por favor Sancheto Gracias por ese año ya, tío Muchas gracias, amigo Bienvenido, tío Muchas gracias Gente, necesitamos espadones, eh Fácil fingir Que ta vida no es dura Seguir con la duda A ver, a mí La redención me mola bastante Me molaría hacer un morelo, la verdad Pero tengo que hacer ítens Siempre estoy ahí sin hacer ítens No me agrada Esta situación, la verdad No me gusta nada Encima de la P Probablemente sea muy bien Sabes lo que hacemos Madre mía Es que ir misers Y un Draven ya ¿Qué? 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 Mucho asco Está muy roto Bueno A ver, con la MR Hacemos un huracán No está mal, ¿no? Con el AP hago un morelo Creo que hago un ADAP Y hacemos el morelo ya, ¿no? Aunque perder Es que tengo muy poca vida Mejor el morelillo Y aquí subo de nivel ¿Y qué puedo meter? Otro Un Victor ¿Reaccionaste a tu hipnosis? No Reaccionaré supongo Cuando suba el vídeo Ibai Y si no mañana Mañana cuando eso Me diste mucha pena Cuando eras un niño de 4 años Ya Mucha gente me ha dicho eso Reven, tío Es que le daba mucha pena Cuando eras un niño de 4 años Y no tenía globo También te digo Fui poco cabrón E intenté robarle el globo a Reven Ya, eso Eso no se vio, eh No se vio ¿No se vio? Creo que no Hostia O sea, la Vayne, bro La verdad que pega rápido Que sí Es muy buena para empezar, tío Bueno, la Nidalee parece que más Que no sale ni la dominación Soy una mierda ¡Ahí viene! ¡Ah! Pues menos mal que subí de nivel Porque, ¿no? Estaba tocando los huevos Que no te dieran el globo Ya, ya A mucha gente Le tocó A ver, el señor este Que iba primero También estaba buscando Como... Ah, está haciendo Super Atrox Vale Y Super Leona Está un poco complicado el tema, eh Madre La cintura no está funcionando La idea sería sacar un Thresh, ¿no? Metemos aquí Thresh Metemos... Necesito un Thresh, bro ¿Estás ganando? Bueno, estamos remontando He ganado una Pierdo una, pierdo una ¡Hala, Rael, tú! Madre ¿Me dejas matarte alguna unidad? Eh... Puedes matar a Rael si quieres No puedo, no puedo Tú, tú... Ekarin dice que no Hostia No estoy jodido, eh Hostia Bueno, hay dos espadones ¿Podré pillar uno, por favor? No, yo no quiero Yo no quiero espadón O sea, que te lo dejo ¿Puedo pillar un espadón, por favor? Este es mío Este es mío Este es mío Chúpamela Así tendrás tal uno Ya, tiene que haber roleado un poco Oye, Barber, 44 de vida, bro Que estoy en la mierda Sí, sí Es que no En serio Me estás riendo muy mal el early Estás siguiendo a Belkoth a muerte, ¿no? Sí, pero pensaba que iba a ir mejor A mí me molaría conseguirle una sanguinaria, la verdad Entonces, de momento, no voy a utilizar el espadón Pero bueno Para ahí va la cosa A ver, la idea sería Thresh aquí Aquí ahora al 7 Subimos, roleamos un poco Intentamos meter un Thresh Cambiamos al Varus Por Legionary A la vaina por un Draven Con un Thresh Metemos Nautilus Tenemos Cositas, la verdad Tenemos cositas interesantes Para hacer la hipnosis Tienes que estar muy sugestionado A ver Sobre todo tienes que estar relajado No es fácil Que te hipnoticen O sea Era un poco eso Por ejemplo A Reven le costaba más sugestionarse Que a mí Y a mí se me veía súper Súper dentro, ¿sabes? Sí, a mí me costó un poco La verdad Meterme en el papel Hacemos interés Porque como queremos vender Warwick en teoría Por Thresh No creo que No creo que quiera jugar 6 for God A ver, quizás sí Y me arrepiento No, Victoria Yo creo que teniendo Red Y tal Ahora mismo esto Es que este me mola mucho Porque me daba Por esa raid Cómo ha ido el streaming Me reduce la armadura A los enemigos ¿Sabes? Y eso hace que Le hiciésemos mucho más daño Muchas, muchas gracias En este caso Es que esto me gusta El static está Tochísimo, ¿eh? El puto objeto La verdad que sí Sobre todo porque Reduce la resistencia mágica ¿Sabes? Entonces si encima tienes Campeones que hacen daño mágico Es Dios Qué buena He lanzado ya no lejos Antes de que tiras a la ult Vamos, Karim Cúrate, bebé Uf Hostia Me ha sorprendido Me ha sorprendido Me ha sorprendido Bastante para bien la vaina Nice A mí también Pensaba que estaba Bastante fuera Pero Hoy no me ha cargado Un poco el midgame Ojo What the fuck Me ha salido Un puto Heimerdinger, bro Hostia Pero no puedo jugarlo ¿Verdad? O sí A ver, mejor que esa Syndra Probablemente sí sea, ¿eh? La cosa es que Si sacas Belkoth 2 Pues será mejor Belkoth que Heimer 1 Venga, Ferreiros ¿Vas a currar el domingo, cabrón? Bueno, muchas gracias Igualmente por estar por aquí Ojo Nico Tenía Dracónix Pero no los quiero jugar, creo Uf Hostia, me están regalando Esto al 3, bro Vale Un doble maná ¿Cómo? Te ha salido un anico a ti también Sí No, sí Lo que estoy dudando aquí ¿Qué cojones hago con mi vida? Desde luego hay que tirar a Forgot dentro Yo creo que una redención hay que hacer Después que Esto a ver si sacamos un Vamos a hacer las Whisper Depende de cuánto daño mágico haya Uf La torreta me ha dado la vida, la verdad Gracias, Heimer Vas a hacer las Whisper Y sanguinarias, ¿sabes? Hombre, Vidal ¿Qué pasa, tío? ¿Entenderaste lo que pasó ayer o qué? Me ha... Me escuelto un segundo, Reven Ok Vale Esto está bien Uy, el Varus Aunque bueno, yo quiero Draven ya Pero bueno Ah A ver, el doble maná Shadow No sé hasta qué punto vale la pena Quizá Nekarim sí, eh Armadura Shadow GA AP para un Ginzo Ah, que debe ser Ginzo, ¿no? Ginzo Ginzo ¿No? Doble MR Doble Es que el doble maná Shadow puede ser bueno Nada, no es AP crítico porque no voy a jugar Vayner al final La de final de game A ver Thresh tiene que entrar A ver, podemos hacer un film finito, pero quiero que se cubre, la verdad Creo que puede ser Corazón de Hielo, Nekarim o algo así, ¿sabes? Me gustaría un tercer Ironclad Tengo que rolear más Tengo cuantos Forgotten Tenemos aquí, sin usar Tres Forgotten Tres están muy rotos Puedo rolear más Vale, a ver A ver si aquí están pasando cositas, ¿sabes? Tenemos la Catarina Hola, la Catarina Es que no creo que me haga la pena tirar a Catarina, la verdad Y la Kayle La Kayle la podríamos comprar, pero vamos Vale, queremos realmente Kindred Vale Rize Abomination Rize sí que es más interesante O sea, Rize Místico sí que es más interesante Bueno, no quiteamos el de esto Vale Vale Aquí necesitamos Sanguinaria, aquí, ¿no? Para que se nos cure el amigo M-R-M-R Afelios con Guantelete Thresh Subimos Thresh 2 Qué putada, bro Pero bueno, tiene que ser Thresh Nevermind Otro Spadón También me gusta la idea de otro Spadón, ¿eh? Hacemos una Morgana Con GA Voy a pillar otro Spadón Qué feo Qué feo, ¿no? Trap cloud Qué feo, el hijo de puta Nos ha jodido A ver, es que la Vine en el momento está haciendo cositas Yo creo que ya aquí hay que subir de nivel, ¿no? Subimos de nivel y metemos Metemos otras cosas A ver, esto probablemente sea Una Warmo Otra Revención Este es Barbesito Debería ganarme porque ha roleado a cero, ¿sabes? Está con cero de oro Ahí ha hecho todo el all-in Si no me gana Es topo 800%, ¿sabes? No sé por qué tengo tantos Forgotens No creo que sea partida de Forgotens Para nada A ver Si fuese partida de Forgotens Tendría que cien por cien Buscaré Karim 3 Y movidas el rollo, ¿sabes? Pero es que No quiero jugar Seis Forgotens, ¿sabes? A ver, no están del todo mal, ¿eh? Para rascarte un top bajo Pero, eh No lo veo ¿De qué sirve el dúo más en TFT? No sirve de nada Es simplemente para hacerlo más divertido En nuestro caso Hostia, peña, tú Mordegeiser Velcro 2 La peña hita todo, tío Nosotros no hemos visto Ni un Morden ni un Draven, tío Y hemos roleado un poquito Tampoco muchísimo Hostia, han metido a Lecarim Donde Kindred y entonces no han muerto por eso Hostia, Lecarim, bro ¿Cómo le tanquea a Lecarim por la redención al Velcro, eh? De locos El Lecarim ha tanqueado por la redención 100%, eh? Le voy a hacer doble redención Ya veréis Muchas gracias, Leandro Por esos dos meses, tío Muchas, muchas gracias, amigo A ver, Kyle Esto no va a ser Kyle, la verdad Si Kyle no me mola tanto, tío De la torre 91 Gracias por el Prime, tío Lo aprecio, bro Vale A ver, esto qué Esto Quiero otra redención Creo que quiero un GA, ¿no? Y un Filo Infinito Un doble Spagon Tengo que decidirme ¿Qué decís? Doble Spagon y a Félix El problema es que no se va a curar, tío Se me va a morir ¿Sabes? ¿Sabes? Tengo cuatro Forgotten La idea sería Meter un Draven, ¿no? En algún momento Ahí está A ver, si agitamos a Félix O está Félix Oh A ver, quizá podemos jugar Seis Forgotten Nada, que le den por culo Voy a jugar Draven ¿Cómo hago para meter a la Félix? Vale, entonces Yo creo que Entonces sí que es GA Va a ser Filo Infinito y GA Si voy a jugar Draven Es que que no se cure Me pone muy sad Vale, va a tener mucho daño Creo que voy a jugar Seis Forgotten Voy a buscar Ikarim 3 y tal A ver, eso no Vale Joder, bro Me salen los a Félix A ver Diana Nightbringer A ver Quizá lo que podemos hacer Es Olvidarme de gilipolleces Es que el Draven ya No sé si me encaja Draven aquí Tengo ya el Draven con Nico A ver La compo, ¿cómo sería? Quitamos Vine Meto Draven Quito Parece que quiero los 3 Iron Clutch Tío La verdad Los 3 Iron Clutch Me parecen Dios Es que voy con una Vine aún Tío A estas alturas Y el de Karim Quizás quita de Karim ¿No? Estamos ganando con una Vine en el Stage 5-4 ¿Qué cojones? Uf El ítem de Iron Clutch me viene muy bien Adiós La doble armadura tampoco me viene nada mal El GA Corazón de Hielo Viego también me gusta Incluso el Nautilus Joder bro Me lo quedan todos hermano Vale Pues es Corazón de Hielo Vale Esta canción es Mala Vida Sí Viego Porrice Pierdo Místicos Vale A ver Vamos a meter esto Entonces tenemos que meter Un Mordekaiser Probablemente Me molaría esto Si tensen un Un unbiego La verdad A ver Puedo jugar 6 Forgotten Y que tenga sentido la compo Para jugar 6 Forgotten Es que estoy a nada de De estos ¿Sabes? Nada creo que 6 Forgotten Es full paja Creo que el Ekarim Ha llegado un momento Que se va a la mierda Quitamos Ekarim Y meto por Ekarim Y meto por Ekarim Al Darius Tío Ahora he perdido Místicos Tío, meto una Morgana Claro, meto Darius Y Morgana Me voy a hacer el Ekarim Me voy a esperar una ronda A ver A ver A ver, yo creo Buah, es que estoy cerca Es que estoy cerca del Ekarim Es que estoy cerca del Ekarim 3 Estoy muy cerca del Ekarim 3 Estoy a dos Ekarims A dos Nautilus ¿Sabes? Pero yo lo que había pensado Es Porque mira Este es daño físico Este es daño físico y mágico Este es mágico Este es mágico Hay mucho daño mágico Creo que los Forgotten No me valen la pena Otro Nico Bro, lo puedo hitear todo No, voy a subir el nivel Buah, estoy un poco liado Igual la economía Necesito místicos Y ahora meto Ahora roleo Lo que no hite Lo usamos Voy a darle a la Morgana Aunque quizá era la Feli El C3 está muy roto A ver, lo he dicho Voy a venderme Ekarim Y voy a cambiar toda la compo Nice Ekarim se va afuera Y me gustaría hacer al Darius Meter Darius Y un Darius tocho Y creo que G.A. y Morelo Morgana Es G.A. y Morelo Morgana Y ahora vemos A ver cómo lo hacemos Morelo Morgana Vale Darius Y ahí Morelo Vale Aquí tengo ahora mismo Tres Forgotten Esta es mi compo Vale Darius Muy buena Muy buena E.A. Morelo Redención Redención Y tú Corazón Mira Creo que entras ahí a la backline Un poquito Queríamos un Kindred La verdad Creo que un Kindred Sería bastante clave Para que Ya que el Draven No se puede curar Darius me viene muy bien Porque reduce la resistencia Mágica De la peñita O sea la armadura Kindred Vale Pero para meter Kindred Tengo que perder Que Tengo que perder Cositas A ver A ver Lesionari Quizá no me vale Tanto la pena He troleado Era la derecha Está bien Está de puta madre La red Tiene que estar En el medio Muchas gracias Blackness Por esos ocho meses Tío Gracias amigo El Nautilus Menudo bait Huracán Uf Sanguinaria Pero ya es un poco Leir Tengo algún ítem A medias No Quizá gorro O así Pero Yo creo que La red Tanquee un poco Más Puede ser Bueno A ver Viego No va a entrar Es que 3 me parece Muy broken Lo siento Viego Vale Mira el Jack se queda ahí Un poco Harsuk Pero bueno Es para darle Velocidad de ataque Al otro Nada más Uf Barbesito Barbesito No creo que sea hostia de 22 No Vale La Kyle De hecho Está limpiando mucho Hasta el punto Que no sé Incluso si la mato Vale Top Top 2 Ojo Ojo Barbesito Vale Contra Barbes La verdad Que el daño físico Tiene poco sentido Se pone feliz De que ha agiteado Morde 2 Vale Morde Kaiser Vale A ver Culpable No es el que te engañe Uf Le damos a todos Los buenos Let's go La redención está muy rota La redención está muy rota Le ponemos un poquito De panter El Nautilus Menudo bait Hermano Fácil Barbesito Ojo Nada más Barbesito top 2 Escalando Elo El Goku Oye Como haces eso con una mano Hijo de la grandísima puta Porque estoy acostumbrado A metérsela en el coño A tu madre Tío Joder Que asco Entonces jugar al TFT Ya es fácil Tío Que tienes 35 años Tío Joder Joder Gracias.